Amigos, muy buenos días. A nadie se le escapa la importancia del diálogo y del consenso para caminar juntos hacia el bien común de nuestra sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de recordar una figura de especial relevancia en la historia reciente de Andalucía por su compromiso con la justicia y la vida política sin olvidar su fe cristiana. Ya lo verán antes y como siempre damos paso a nuestro sumario. Quédense. Lola Villar, doctora en historia contemporánea, nos acerca a la figura de Plácido Fernández Viagas, el primer presidente de la Junta Preautonómica. Jesús Setallo, superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, comparte con nosotros la constitución de la provincia San Juan de Dios, España. Hoy en nuestra entrevista hablamos con Lola Villar sobre una de las figuras quizás más desconocidas a la vez que importantes de la comunidad autónoma andaluza. Y nos referimos a Plácido Fernández Villar, el primer presidente de la Junta Preautonómica. Pero antes de nada, le damos la bienvenida a testigos hoy. Lola. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, la verdad es que resulta curioso que usted, que estudió filosofía y que hizo el doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, enfocara su tesis doctoral hacia esta figura política tan singular del siglo XX, Plácido Fernández Viagas. La explicación es muy fácil, Susana, porque yo estudio filosofía, pero dentro de las ramas de la filosofía siempre sentí predilección por el pensamiento político y por la filosofía española. Los intelectuales y los filósofos españoles siempre hablaron, o fue un tema muy importante para ellos, la situación política de España. Entonces, la vinculación entre mi filosofía y la tesis, yo creo que es una vinculación muy estrecha, porque yo lo que hago es pasar de la teoría política a la práctica política, utilizando la biografía de Plácido Fernández Viagas. Bueno, con este trabajo de investigación ha logrado el primer premio del certamen de tesis doctorales del Centro de Estudios Andaluces, en colaboración con la Fundación Cajasol, pero se lo esperaba. Bueno, el tema de investigación se adaptaba bastante bien a las bases del concurso, y luego era una tesis muy, muy trabajada. Entonces, siempre tuve esperanza de que ese primer premio pudiera ser para mí. Coincidiendo con el 40 aniversario del Pacto de Antequera, se publicó este libro. ¿Cree que llegó en un buen momento? Yo creo que sí, porque estamos viviendo un clima político con muchos enfrentamientos y con posturas políticas muy enfrentadas. Entonces, yo creo que es bueno recordar que existió un tiempo, no muy lejano, en el que los políticos consiguieron ponerse de acuerdo en cuestiones esenciales, entre ellas el Pacto de Antequera. Bueno, en un primer momento, ¿qué es lo que le llamó la atención de esta figura para querer trabajar su tesis doctoral en torno a él? A Plácido Fernández y Aga, porque en un principio imagino que no encontraría ninguna relación con la filosofía, o tal vez sí. En principio no la encontré. Antes he dicho que sí, que había un vínculo lógico, pero en principio yo no encontré ese vínculo lógico, porque el tema de la tesis me lo propone el profesor Manuel Moreno Alonso, y yo tenía mis dudas de que ese fuese el objeto de una investigación como es una tesis doctoral. Pero conforme voy investigando en su vida, me doy cuenta que estoy ante un intelectual, ante un hombre de luz, como lo llamaría Blas Infante, que es capaz de poner su vida al servicio de los demás, e intentar mejorar la sociedad en la que vive con unos principios y unas convicciones muy sólidas. Entonces, a partir de ese momento me doy cuenta que sí, que quiero hacer esa tesis doctoral, que quiero seguir investigando sobre su vida y sobre su perfil como persona. Y bueno, al final yo estoy muy satisfecha y sí que le veo mucha coherencia a mi tesis doctoral en relación con mi trayectoria académica. Y hay una cosa curiosa y es que una de las referencias intelectuales de Placio Fernández Viaga fue el filósofo cristiano, orteguiano también, al mismo tiempo, Julián María. Y yo le dediqué el trabajo de investigación, se lo dediqué a Julián María, concretamente a la crítica que hace en su pensamiento al concepto de memoria histórica. Se titulaba Memoria e Historia en el pensamiento de Julián María. Bueno, pues en los artículos que escribe Placio Fernández Viaga constantemente está citando a Julián María. Así que encontré que todo encajaba en el puzzle de mi trayectoria académica. Lola, en el transcurso de su investigación, imagino que habría cosas que le sorprenderían de Placio Fernández Viaga. Pues sí, me sorprendió, ya he hecho referencia a eso que me sorprendió y que hizo que yo ya estuviese segurísima de lo que estaba haciendo. Fue ese perfil de intelectual, fue esa cultura, esa inteligencia, ese querer implicarse en la sociedad desde distintas facetas, no solo como magistrado, también como director de teatro, como articulista y luego ya finalmente como se tira a la piscina como político. Él expresó públicamente que era socialista y cristiano. El mítin fue exactamente en la Plaza de Toros de Alcalá de Guadaira. Sí, fue un mítin para las primeras elecciones democráticas en el 77. Allí compartió Atril con Felipe González, con Alfonso Guerra de la Borbolla. Y tanto en la prensa como los compañeros de partido, pues todos hablaban de que las palabras de Plácido habían sido impactantes. Y me dijo Alfonso Guerra, cuando lo entrevisté para la tesis, haciendo referencia a ese momento, Alfonso Guerra considera que aquello fue una experiencia telúrica. Yo luego estuve pensando por qué había dicho Alfonso Guerra lo de la experiencia telúrica, cuando relaciona cristianismo y socialismo y dice que él es socialista y es cristiano al mismo tiempo. Y yo creo que fue una experiencia telúrica porque, date cuenta Susana, que en la conciencia colectiva el socialismo estaba asociado a anticlericalismo. Durante la Segunda República el socialismo había sido responsable, si no directamente, pero de la quema de iglesia. Sí que se aprobó una ley en el Congreso donde se prohibía que las órdenes religiosas impartieran clases. Y bueno, entonces, también a nivel teórico, el materialismo que defiende el socialismo, esa idea materialista del mundo, de la historia y de la sociedad, era totalmente contrario al cristianismo. Entonces, que Placio Fernández Guiaga, en ese momento, algo que parecía que no encajaba, dijese que él era socialista y cristiano, pues yo creo que parte del público se identificaría con él, porque esa parte del público había sido educada durante el franquismo, se sentía cristiana, pero al mismo tiempo tenía un ideario socialista. Y yo creo que por ahí, por eso fue tan importante esas palabras, porque concilió el socialismo y el cristianismo. Pero esa declaración como cristiano no era un hecho puntual, imagino que vendría desde su ámbito familiar. Su familia era muy cristiana, tenía sólidos valores cristianos, aunque no era practicante. La familia colaboraba con los franciscanos de Tánger en su obra social. Y bueno, eso, además también, él estudió en los marianistas de Tánger. Recibe la influencia del profesor Jiménez Fernández, que había sido ministro durante la República del Gobierno de la Seda, un cristiano, defendiendo un cristianismo social. Él estaba convencido de que el cristianismo era un instrumento de transformación social. Y que, al igual que el socialismo, podían servir para conseguir justicia. Y en los años 60, para él, el concilio Vaticano II fue algo importantísimo, que él estaba esperando que ocurriese dentro de la Iglesia. Porque, bueno, Juan XXIII para él es una figura fundamental. Él escribe en sus artículos sobre Juan XXIII, sobre las ideas del concilio Vaticano II. Y yo creo que ahí es donde él encuentra ese acercamiento entre cristianismo y socialismo. Ese vínculo con el cristianismo lo mantuvo a través de su amistad con José María Javierre. Colaboró con él en el Correo de Andalucía y luego escribiendo una ingente cantidad de artículos en Tierras del Sur. Bueno, Lola, hay quienes no lo veían como un político al uso. ¿Por qué él decía que había que dejar en la puerta los intereses del partido, que se buscaran soluciones que bien merecía quemarse en el empeño? Él no era un político al uso porque él tenía una brillantísima carrera profesional. Él era magistrado. Y luego él, por su personalidad, no era un hombre de partido. Él era muy complicado para él seguir instrucciones y directrices. Él mismo cita en muchas ocasiones en la prensa unas palabras de una obra que él representa cuando era director de teatro, que es Paco de Cousteau. Y uno de los personajes dice, yo no soy un hombre de partido. Y yo creo que la cita porque se identifica con esas palabras. Dice, yo no soy un hombre de partido porque para serlo tendría que traicionar a mi alma libre con el partido o traicionar al partido con mi alma libre. Y yo creo que esas palabras representan muy bien su ser político, su forma de estar en política. Lo han llamado un artesano del consenso. Hizo un importante trabajo de conversaciones y búsquedas de acuerdos. Y usted en su biografía lo define como un hombre muy luchador, rebelde, socialista y patriota. En cuanto al consenso que consiguió con el pacto de Antequera, hay que recordar que él ya venía de trabajar en otros consensos importantes durante la transición. Él había sido representante del PSOE en los pactos políticos de la Moncloa y también había estado trabajando en el consenso necesario para la ley de amnistía. Y además también yo considero que el origen de ese espíritu de consenso también podría estar en su infancia y su juventud en la ciudad de Tánger, una ciudad internacional en la que los ciudadanos de distintas nacionalidades, distintas culturas, tenían que ponerse de acuerdo para el funcionamiento de la ciudad. Y yo creo que él estaba acostumbrado a consensuar o a ese espíritu del consenso necesario para que las cosas funcionen. Y bueno, el pacto de Antequera fue uno de esos momentos de consenso gracias al cual se consigue que se cambie la organización territorial de España. porque igual sin el pacto de Antequera la España de hoy sería otra, con autonomías con unas competencias y con más competencias y autonomías con menos competencias. Cuando se firma el pacto de Antequera yo creo que fue muy importante porque a partir de ahí todas las autonomías pues trabajaron por tener el mismo grado competencial. Hoy, en este momento, nace y es reconocida pública y oficialmente por primera vez una voz unánime de Andalucía. En la actualidad, ¿qué nos puede aportar la figura de Plácido Fernández Viagas? Pues yo creo que Fernández Viagas puede convertirse, como muchos otros políticos de la transición, en un modelo político, modelo ciudadano también, modelo de ciudadanía y modelo político. Por su rebeldía, por su inconformismo ante la injusticia, por su honradez, porque su práctica política está fundamentada en unos principios éticos y en unos valores morales muy sólidos. Muchísimas gracias, Lola, por acercarnos a esta figura tan apasionante que ya habíamos recogido en este libro. Y muchas gracias a vosotros por invitarme y por creer que es importante que personas como Plácido Fernández Viagas sean conocidas por todos los andaluces. La archidiócesis de Sevilla ya tiene nuevo arzobispo. El actual obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses, conquense de nacimiento, es el elegido por el Papa Francisco para gobernar la diócesis hispalense en sustitución de Juan José Asenjo, que será administrador apostólico hasta la toma de posesión. La llegada del arzobispo se oficializará el 12 de junio, con una ceremonia que se celebrará en la Catedral. Una semana antes tendrá lugar en el Templo Metropolitano el acto de despedida del hasta ahora titular de la diócesis. El anuncio del relevo elbiscopal tuvo lugar a mediodía del pasado sábado, de forma simultánea en el Obispado de Tarrasa y en el Arzobispado de Sevilla. En la capital andaluza, Monseñor Juan José Asenjo pidió a los sevillanos que recibieran a su sucesor con los brazos abiertos. Yo quiero pedir a los sevillanos que lo acojáis, pues viene enviado por el Señor. Lo envía el Papa, pero en definitiva lo envía el Señor. Por su parte, Saiz Meneses dirigió su primer saludo a los que serán sucios cesanos. Desde que he tenido conocimiento de mi nombramiento, rezo por todos vosotros, con el deseo de conoceros pronto e iniciar un camino de fecunda colaboración y sinodalidad. Soy esclava del Divino Corazón, soy madrileña y por influencia de unas primas mías que estaban en el mismo colegio nuestro, pero en Linares, porque mi madre es de Jaén, entré en el colegio de las esclavas. Yo vivía en la calle Goya y ellas tenían el colegio en la calle O'Donnell, entonces eran muy cerca, y me eduqué con ellas. Entonces dudé si entrar a la esclava porque yo quería ser misionera, pero casualmente por entonces empezaron a tener misiones las esclavas y me decidí. Y mira, no he sido misionera nunca, pero sí he hecho lo que Dios ha querido. Entré con 17 años, tengo 79, entonces os podéis imaginar, los años que llevo en la congregación son 54, una cosa así. Entonces, lo que me ha marcado más, de verdad, de verdad, es el abandono en Dios y la búsqueda de la voluntad de Dios en todo. Ya saben ustedes que este año estamos de celebración con los 30 años de Testigos Hoy en Canal Sur Televisión. Recordamos uno de los momentos vividos recuperando una pieza de archivo, no se la pierdan. La diócesis de Huelva, creada por la bula de Pío XII, la E.T. Murvementer, de 22 de octubre de 1953, ha celebrado sus primeros 50 años de existencia. Desde entonces, la diócesis ha tenido cuatro obispos, Pedro Cantero Cuadrado, José María García La Higuera, Rafael González Moralejo e Ignacio Noguer Carmona. A este último le ha correspondido la organización del cincuentenario, en el que la diócesis onubense ha repasado su historia para trazar un futuro, sin duda, esperanzador. Uno de los actos con los que se abrió el cincuentenario de la diócesis fue la exposición sobre la Inmaculada Concepción. Esta muestra ha querido ser una recuperación de la memoria histórica. Cinco siglos van desde la devoción manifiesta de los onubenses, que en la aventura americana enarbolaron el nombre de Santa María de la Concepción, hasta su proclamación en 1954 como patrona de la diócesis. La exposición inaugurada por el obispo de Huelva, don Ignacio Noguer, recoge diversas muestras artísticas de la tradición inmaculista de esta tierra. Tampoco se ha pasado por alto la importancia que tiene para la vida de la diócesis la religiosidad popular, la vida de las hermandades, el culto público y el testimonio religioso de tantas corporaciones que pueblan los templos de la capital y de buena parte de la provincia. El arte es una de sus mejores expresiones. En estos 50 años de historia de la diócesis, destaca una fecha. El 14 de junio de 1993. Ese día el Papa Juan Pablo II visitó Huelva. Tras hacer un breve recorrido por los lugares colombinos, el Papa se dirigió a la aldea Almonteña del Rocío, donde ante más de 100.000 personas subrayó la importancia de la religiosidad popular mariana, invitando a purificarla. En el curso de aquella histórica visita, Juan Pablo II improvisó un deseo que ha quedado grabado en la memoria de los allí presentes. Que todo el mundo sea rociero. Si la visita del Papa concitó en aquel momento la atención de todos los medios de comunicación, ahora, con motivo del cincuentenario, la prensa de Huelva ha dirigido su mirada hacia las numerosas actividades programadas desde el Obispado, ampliando de esta forma la proyección de las mismas, más allá incluso de la misma diócesis y provincia. Al concluir los actos conmemorativos del cincuentenario, la diócesis ha querido rendir honores a otra de sus notas distintivas por tradición, la faceta eucarística. La exposición Ave Verum Corpus exalta la figura de Jesucristo presente en las especies sacramentales. Se trata, sin duda, de una de las más importantes iniciativas artísticas de este año en Huelva. Y buena muestra del éxito cosechado es la positiva acogida del numeroso público que ha podido contemplar un elenco del mejor arte religioso onubense. En el siguiente reportaje conoceremos la actualidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Con el lema avanzando en la hospitalidad y con el pensamiento en ser más grandes, más fuertes y más hospitalarios, se ha celebrado una asamblea provincial en Granada para constituir la provincia única de San Juan de Dios España. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una cita con nosotros la próxima semana. Que siempre que quieran pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube y a las 11 en Andalucía Televisión. ¡Feliz semana! A principios del 2018, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios celebró un capítulo interprovincial donde se trató el futuro de la hospitalidad en España y se anunció su unificación en una provincia única. Ese momento ha llegado, pero han sido años de mucho trabajo, muy consensuado y con la gran dificultad de la pandemia. En 2018 celebramos este capítulo en el que las tres provincias de España aprobaron la unificación en una sola provincia. Pero en realidad llevábamos trabajando ya desde 2015. La idea empezó en 2015 precisamente aquí en Granada, en esta basílica también comenzamos, el 31 de enero de 2015. Y ahí hubo una primera fase de trabajo de hermanos, colaboradores de las tres provincias que finalizó en el capítulo con la convocación de un capítulo interprovincial compuesto de los capítulos de las tres provincias. Y allí realmente fue donde se aprobó, con votación incluida, realizar esta unificación dando un margen de dos años más o menos para preparar las cosas adecuadamente. Después ha venido la pandemia, porque en realidad estaba previsto haberlo hecho en junio de 2020. Y la pandemia nos ha ido retrasando las cosas y la verdad esta última fase ha sido un poquito más complicada porque no nos podíamos ver o no nos podíamos ver presencialmente, me refiero. Nos hubiera gustado hacerlo de una manera más amplia, con más personas y sin embargo, pues bueno, al final hemos decidido que de hacerlo de un modo semipresencial, con un pequeñísimo grupo que hemos estado online, virtualmente, con todos los que se pudieran, digamos, conectar. Ha sido una bonita experiencia y se ha hecho realidad. Lo que hace seis años empezamos aquí, lo que el capítulo de 2018 aprobó, ahora ya se ha hecho realidad. Unificar esfuerzos bajo un mismo carisma. Cada lugar, cada centro de San Juan de Dios es único y adaptarse supone un gran reto y una oportunidad de renacer la orden en España. Unificar esfuerzos, bueno, no es una tarea sencilla, pero yo diría que en algún modo para nosotros no partimos de cero. O sea, la orden en España viene trabajando desde hace muchísimos años en tareas comunes, en trabajos comunes, ¿no? Y luego, sobre todo, hay un elemento fundamental. Somos la misma orden, tenemos la misma misión, tenemos el mismo carisma. Hemos trabajado tantísimos temas en común y, por tanto, yo diría que no es muy complicado, no es muy difícil para la orden realizarlo, ¿no? Es verdad que a la hora de unificar, desde el punto de vista incluso jurídico, desde el punto de vista, a veces, de modelos, ¿no? De estilos particulares, porque al final, pues, bueno, en cada centro siempre tiene sus particularidades. Pero yo diría que el trabajo también realizado a lo largo de estos seis años nos ha permitido llegar a un convencimiento y llegar a una, también, a una unificación del pensamiento y de las ideas y del proyecto. La mayor parte de lo que nosotros llamamos la familia de San Juan de Dios, por no decir la totalidad, están muy convencidas de este proyecto y cómo se ha trabajado, ¿no? En la iglesia se habla de sinodalidad, sinodalidad que significa caminar juntos, ¿no? Hemos caminado juntos a lo largo de estos seis años, dando participación a cantidad de hermanos, de colaboradores de las tres provincias, ¿no? Y esto ha hecho que realmente, hoy día, nos sintamos ya unos, ¿no? Evidentemente, hay sus desafíos y en tiempos tendremos que ir trabajándolos, ¿no? Pero yo diría que no ha sido excesivamente complicado. Quizás este sea el momento en que los hermanos, trabajadores, voluntarios y bienhechores puedan llevar a cabo la imagen única de la orden en España, potenciando aún más el carisma de San Juan de Dios y unificando muchas formas de hacer. En este momento la orden tiene más de 70 obras en España. Desde el punto de vista de la misión, nunca ha tenido tantas obras como tiene la orden en este momento en España. Nunca. Por tanto, más que renacer, digamos, se trata de responder a lo que hoy creemos que el Espíritu nos pide. En España. En España. Y, por lo tanto, por supuesto, dentro de nuestro carisma, de nuestra misión, de nuestra filosofía, la uniformidad, iba a decir, no es una palabra que está en nuestro diccionario. Por supuesto que no significa una uniformidad, no tendría sentido. La pluralidad es mucho más rica, hay que acoger las ideas de todos, la creatividad de todos. Lo que es importante es integrarlo todo en el mismo proyecto, en el proyecto de hospitalidad de San Juan de Dios, que es lo que verdaderamente nos une. De hecho, el lema de esta asamblea era este, avanzando en la hospitalidad que nos une. Eso es lo que queremos hacer, avanzar, progresar, progresar con el único objetivo de asistir, atender, acoger mejor a los enfermos, a los pobres y a los necesitados de hoy y de mañana. Para nosotros es muy importante también la posibilidad, a nivel de las comunidades religiosas, ¿no? Las comunidades religiosas, que probablemente es un tema muy importante porque, bueno, es verdad que las vocaciones religiosas en este momento no son muchas, pero nos va a dar una oportunidad también a los hermanos, a los religiosos, de replantear nuestra vida consagrada y de replantear nuestra vida comunitaria y nuestra misión, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Hoy se nos pide, ¿no? Y de hecho, a lo largo de todos estos años, este también ha sido un elemento muy importante de discernimiento para llegar a esta decisión. Crear esta provincia única en España es un gran desafío y una responsabilidad. Siempre tenemos esta responsabilidad y este desafío. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a las personas y, sobre todo, porque nos dedicamos a las personas más vulnerables, a las personas enfermas, a las personas necesitadas. Entonces, eso es una gran responsabilidad, ¿no? Yo, a veces, recuerdo, no sé, se recuerdan que hace unos años a la orden le concedieron el premio princesa de Asturias a la Concordia. Y, bueno, pues muchas felicitaciones, este tipo de cosas que es enorme, ¿no? Yo siempre respondí a lo mismo, ¿no? Gracias, por supuesto, a nadie le amarga un caramelo, por supuesto. Pero los premios para nosotros son una mayor responsabilidad, porque significa una valoración positiva de lo que estamos haciendo, que, por otra parte, es nuestra obligación y es nuestra misión. En algún sentido, podríamos decir, no hacemos nada de extraordinario, es lo que tenemos que hacer. Y cada día tenemos que hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!